Ambos genios indiscutibles, los dos son los estudiantes más destacados, sobre ellos existen muchos rumores, pero lo que sí es cierto es que ambos son la imagen perfecta para el presidente y la vicepresidenta del consejo estudiantil, y su relación es tipulada desde el principio de la historia como una guerra, el combate para ver quien se confiesa primero. Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna, y hoy volvemos con los ships de Kaguya-sama o Lovis Ward, y de quien si no es de los dos miembros más importantes del consejo estudiantil, el presidente Miyuki Shirogane y la vicepresidenta Kaguya Shinomiya, y hablar de las cosas que tienen en común y no tan en común estos dos personajes, añadiendo una pequeña conclusión al final, recordando que, en este video hablaré de los datos obtenidos hasta el capítulo 228 del manga, así que este video contiene spoilers. Dicho eso, y sin dilatar más la intro, entra a corto. Bien, comencemos con las similitudes. Edad. Los dos tienen la misma edad, por lo que ambos están en el mismo grado, siendo al principio de la serie contada cuando los dos están cursando el segundo año de preparatoria, pero en salones separados, compartiendo poco tiempo o tiempo limitado en el consejo estudiantil. En la actualidad, los dos están cursando el tercer año en el mismo salón, junto a otros personajes del CAS como Aiei Asaka, Chika Fujiwara, Nagisa, Tsubasa, Maki Shijo, entre otros. Ambos son muy buenos en los estudios. Son el número 1 y el número 2. En el caso de Kaguya, ella es un genio. Nunca se le ha visto tener alguna dificultad en alguna materia en particular. Ella lleva puliendo sus habilidades desde muy joven, almacenando diplomas y trofeos en diferentes categorías. Además, ella tiene una gran cantidad de recursos que facilitan su aprendizaje. Entre los recursos que tiene a su disposición están equipos de alta gama, tutores de primera calidad, un cuidado en la nutrición estricto, etc. En contraparte, Miyuki es una persona que se esfuerza mucho, yo no lo llamaría un genio tal cual, diría que es una persona que tiene una determinación brutal, que cuando se plantea un objetivo, se dedica a prepararse enfermizamente hasta cumplirlo. En adición, Miyuki tiene múltiples hojas de papel con frases pegadas en la pared en el lugar donde estudia. La mayoría de estas le sirven para mejorar, para motivarse y como recordatorio de algo que aprendió, siendo la primera de todas estas frases y con la que comenzó a dedicarse a estudiar en serio, la que estás observando en este momento. Tanto Kaguya como Shirogane sobrevalúan la situación a la que se enfrentan. Esto le pasa principalmente a estos dos, porque ellos son los que están en una guerra constante para ver quién se confiesa primero. Esto los ha llevado a estar en un constante estado de estrés y tomar cada situación como una oportunidad para atacar a su contrincante, llegando al punto de controlar milimétricamente cada palabra que dicen, en cada uno de sus encuentros, en sus acciones y reacciones. Gusto por los gatos En el capítulo 214 del manga, titulado Como perros y gatos, se puede apreciar el gusto por los gatos de estos dos, siendo en el caso de Shirogane un amante de los gatos, y en el caso de Kaguya, aunque al principio los odiaba por lastimar a su querida amiga de la infancia, orgulleciéndose de odiar a los gatos, ella cambió de opinión después de conocer a Gomazuke, el gato que vive al costado de la escuela. Un dato de color es que ella pensaba que era un gato callejero, porque se refugió en el salón del consejo estudiantil cuando estaba lloviendo, por lo que ella pasó a darle leche para alimentarlo, y también le dio un nombre que es Eduardo de Wonstop, en referencia al antiguo príncipe negro de Inglaterra. Condición física Tanto Kaguya como Shirogane tienen una condición física muy buena, esto se demuestra en el ranking de puntos musculares del consejo estudiantil, en donde Shirogane y Kaguya obtuvieron el primer y segundo puesto respectivamente, existiendo un margen de dos puntos musculares entre sus puntuaciones, con Shirogane obteniendo 64 puntos musculares superando al promedio de los chicos en 4 puntos, y con Kaguya con 62 puntos musculares superando sorprendentemente al promedio de chicas en 22 puntos y al promedio de chicos en 2 puntos. Entre algunas de las similitudes en las que no vale la pena tanto profundizar, pero igual las menciono, los dos desarrollan un papel principal, ambos han tenido en algún momento el primer puesto en el ranking escolar de la academia Tsuchin. Tanto Kaguya como Shirogane son muy sensibles a los mangas románticos, llorando desconsoladamente cuando se concentran en una buena historia. Ahora si, pasemos con las diferencias. Diferencias, entre las principales diferencias que tienen estos dos personajes están, métodos de convencimiento. Al momento de convencer a una persona, Miyuki usa la lógica por medio de argumentos y del convencimiento con ideas firmes es lo suyo, siempre expresa sus opiniones fundamentándolas en la información que encuentra. Kaguya en contraparte, normalmente con sus conocidos usa los mismos métodos que Shirogane, pero con un tercero que no es tan importante para ella, ella utiliza métodos como el soborno, la extorsión, el daño a la imagen pública, entre otros métodos más extremos y parecidos a los que usaría un político corrupto o alguien con mucho poder. Trabajos. Miyuki es uno de los pocos personajes de la serie que posee un trabajo. Él ha realizado múltiples trabajos de medio tiempo, los cuales van desde entregar periódico, ayudar con mudanzas, ser mesero en café, etc. A diferencia de Kaguya, que ella no lo necesita, pero eso no significa que su vida sea fácil. Ella posee una agenda muy apretada como miembro del Shinomiya Group, con reuniones con gente importante, guardar apariencias, asistencia a eventos de prestigio, etc. Tipo de personalidad. Kaguya tiene una personalidad en su pasado fría y distante, ganándose el título de la reina de hielo en la secundaria y teniendo como única amiga a Chika Fujiwara. En la actualidad se ha vuelto mucho más abierta con sus compañeros, ella tiene por mucho una personalidad más alegre si la comparamos a su antiguo yo, siendo la descripción del horóscopo perfecto para ella, a veces es un ángel y otras veces es un demonio. Para Shirogane, él tiene una personalidad bastante madura, esto se debe principalmente a que siempre ha tenido como una de sus prioridades a su familia y su economía, aprendiendo habilidades necesarias para facilitar su vida, como cocinar, evitar malgastar el dinero, pero también puede sorprenderse con las pequeñas cosas, admirando a las personas que poseen habilidades que él no tiene. Nivel Económico En el ranking financiero de los personajes, Miyuki se posicionó en el sexto lugar con 10.000 yenes ahorrados, aunque él hace más dinero al año con sus trabajos de medio tiempo, la mayoría de sus ahorros, tanto como los de su hermana, terminan en finanzas familiares. Kaguya se posicionó en el segundo lugar, pero ella no tiene nada ahorrado, aunque siempre lleva consigo 100.000 yenes en su billetera. Además, es propietaria de una tarjeta negra, pero será castigada si la usa imprudentemente. Pasatiempos Como pasatiempos tenemos que, Kaguya es buena en las viejas costumbres, como la ceremonia del té, el ikabana, la danza y el koto. También sobresale en las artes marciales como el aikido, el naginata jutsu, pero su habilidad más destacada es en el tiro con arco, participando en el club barquería de la preparatoria de Tsuchin, llegando al nivel del cuarto dan a pesar de estar en segundo de preparatoria. Miyuki, por su lado, tiene un interés barra pasión por la astronomía. A él le apasiona ver las estrellas y es una actividad que puede realizar por horas. Cuando Miyuki se sienta a ver las estrellas, no hay nada más importante para él, ya que es una actividad que realiza desde muy joven, prácticamente desde que era un niño. Relación con su padre El padre de Shigane puede considerarse molesto en algunas situaciones, pero si lo vemos desde una perspectiva de un tercero, siempre ha estado ahí para su hijo, estando presente en el festival escolar, brindándole consejos amorosos, aunque estos no sean del todo buenos, más que nada son todos desastrosos, a diferencia del papá de Kaguya, que es alguien que Aai odia con todo su corazón, no asistiendo a ninguno de los eventos que implican la participación de su hija, faltando a la charla de decisión vocacional en el cual se habla del futuro de los jóvenes, además, ni siquiera vive con Kaguya, y solo la ve en unas cuantas ocasiones. Entre las diferencias más superficiales están colores base para su diseño, siendo el de Kaguya el negro en su pelo y el rojo en sus ojos, y para Miyuki el rubio en su pelo y el azul en sus ojos, opuesto al de Kaguya. Podríamos asociar el color rojo a Kaguya y el color azul a Miyuki. Ahora sí, pasemos con la conclusión. Conclusión. Se podría decir que esta relación es muy interesante en el manga. Es la relación que cree el anime y principal trama de Love is Warm. Asimismo, hasta la fecha es una de las pocas relaciones que se ha consumado. Pasando por diferentes puntos importantes, como la confesión en el festival escolar, el primer beso, el primer beso francés, que es diferente, y la primera vez. Es posible que esta relación pase a ser a larga distancia por lo planteado en el manga, debido a que Miyuki se va a ir a estudiar a Estados Unidos en Harvard, aunque ese problema pasa a segundo plano si ponemos en la mesa la posibilidad que la familia Shinomiya se oponga a su relación, y el próximo conflicto que se avecina entre la familia Shinomiya y la familia Shihou, que por si no lo saben, ambos son miembros de la misma familia, pero en ramas separadas. Una centrada en Japón y otra centrada en el extranjero, teniendo el mismo poder adquisitivo y económico. Solo nos quedaría por esperar a ver lo que tiene preparado a Kakasaka para el desarrollo de su obra y su final. ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! Si te gustó y suscríbete. Si quieres que traiga otro ship de Kaguya-sama o más contenido relacionado con esta serie, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Bueno, muchas gracias por ver y hasta luego.